Bueno, muchas gracias a todos los amigos de los medios de comunicación. Primero, hoy se realizó la audiencia de legalización de captura... Disculpenme la imputa... ¿Estamos en vivo? ¡Ay carajo! Estamos en vivo. Se realizó la audiencia de medida de aseguramiento. Esa audiencia duró aproximadamente cuatro horas y realizamos la solicitud, la fiscalía hizo la solicitud de medida de aseguramiento en domicilio para que pasara en domicilio y nosotros la pedimos para que fuera en establecimiento carcelario y subsidiariamente para que se presentara en el domicilio. Las especificaciones básicamente es que puede ser un peligro para la sociedad de esta persona que en estado alto de embriaguez anda conduciendo por el municipio de Yopal y la segunda que hace la solicitud de la fiscalía es que puede incurrir en el riesgo de irse del departamento de Casanare en la medida en que renunció al cargo y otras cosas. Entonces, en esa medida, nosotros hemos hecho la solicitud. El juez de control de garantías ha tomado la determinación de darle prisión domiciliaria en su lugar de domicilio y básicamente ¿por qué? Porque efectivamente lo que concurre acá es que ese señor es un peligro para la comunidad. permitir que una persona de esta siga manejando es gravísimo, pone en zozobra a la ciudadanía sobre todo después de haber asesinado básicamente a dos ciudadanas del municipio de Yopal a Jessica y Alejandra y dejar a una tercera gravemente herida. Entonces, en esa medida, el juez de control de garantías me parece que ha hecho un estudio juicioso y ha entregado en domicilio precisamente para que esté en domicilio esta persona detenida. ¿Por qué en domicilio y no otra de las rejas? Bueno, nosotros habíamos pedido que fuera en tramural lamentablemente no tuvimos nos faltó algunos elementos probatorios por ejemplo, la persona que vio que el señor se quería volar entonces, haber hecho la declaración lamentablemente no pudimos encontrar al muchacho que llegó primero a los hechos donde el señor se baja del vehículo y se quiere volar y él mismo lo detiene. Ya hemos logrado establecer contacto con la persona y en los próximos días nos va a entregar una declaración precisamente de lo sucedido y cómo la comunidad es la que termina haciendo la captura de este ciudadano y no como dice el informe de policía que llegó la policía y él estaba sentado en el carro cuando fue la comunidad la que ayudó a realizar esta captura en flagrancia entonces es muy doloroso y lamentablemente no encontramos a la persona para esta audiencia y bueno, ya ustedes saben que es necesario también presentar algún material probatorio para que la medida se entregue creímos que iba a ser en establecimiento carcelario lamentablemente no fue así pero va a estar en el lugar de domicilio y adicionalmente el juez me parece que inteligentemente ha puesto tres medidas adicionales que son necesarias la primera la prohibición de salida del país porque hay personas como Aida Merlano que estando en domiciliaria terminó en otro país otra que solicitó el juez que otorgó es precisamente que este señor presente un comportamiento una buena conducta familiar y social y la otra es que va a estar acompañado durante este proceso por un brazalete electrónico un sistema de seguridad que le encontrará el INPEC a costas o sea, bajo el pago que este haga precisamente para que se le instale la defensa apeló el fallo se va para segunda instancia pero la medida empieza a practicarse o empieza a establecerse desde el día de hoy yo creo que ya estarán en contacto para hacer hacer precisamente que vaya hasta el INPEC lo reseñen y lo devuelvan hasta el lugar de domicilio ¿Qué respuesta hay para la familia de las dos víctimas y la víctima que sobrevivió? Bueno, yo he estado hablando con ellas una vez terminamos la diligencia hemos estado hablando ellos entendieron precisamente y saben que no pudimos encontrar inclusive son los que me ayudaron a encontrar a la persona que nos va a ayudar con la declaración para demostrar efectivamente que este ciudadano de manera irresponsable también trató de evadirse del lugar de los hechos y ya están llegando las personas que quieren atestiguar precisamente eso y que inclusive fue uno de los que lo detuvo le dijo usted no se puede ir fue el primero en llegar al sitio entonces eso lo segundo es que vamos a pedir el día lunes hoy había una reunión con el gobernador pero lamentablemente no se pudo surtir necesitamos al coordinador de fiscalías para que efectivamente prioricen no solamente este sino algunos casos hoy tengo una amiga acá que me está visitando precisamente porque su papito fue muerto también en un accidente de tránsito con alcohol un conductor ebrio le mató a su papito inclusive yo no le había atendido muy bien cuando me mandó la foto resultó siendo una persona que me había ayudado inclusive me cuenta ella que me había ayudado y lo reconocí en el sector del oasis del barrio del oasis mi sentido pésame también para ella hoy estuvo aquí en horas de la mañana la mamá del niño que fue muerto en la entrada a la bendición por un borracho y que hasta el día de hoy no tienen pronunciamiento alguno positivo por parte de la fiscalía inclusive ahora sale que la prueba de alcoholemia positiva aparece al niño y no al conductor borracho es una vaina como para no creer estamos en el país de los milagros un niño que aparece borracho y el conductor que captura borracho aparece sin alcohol yo no sé qué habrá pasado pero sería interesante que la fiscalía nos contara qué es lo que está pasando con estos hechos y por eso el gobernador le estamos pidiendo que nos ayude a hacer una presión institucional y él se ha comprometido el día lunes precisamente para una reunión que ya le informé a todas las víctimas y a las familias de las víctimas en ese reciente caso el monto económico alguna ayuda para las familias que va a estipular no hasta el momento ninguna hasta el momento ninguna me preocupa es porque son cuatro menores de edad está la hija de la persona de la víctima que queda viva la niña que está viva y tres niños más tres niñas más entre esas una que queda ya sin papitos porque el papito había muerto en otro accidente de tránsito y muere la mamita en este muy complicado vamos a tratar de hacer algún acompañamiento le estoy pidiendo hoy vamos a hacer una petición al Instituto Colomiano de la Universidad Familiar para un acompañamiento psicológico para estas familias la empresa Vélez ha hecho un acompañamiento importante a estas familias un saludo especial a la familia Vélez porque no han dejado a las víctimas de este suceso abandonadas y me parece importante que ahora la gobernación el municipio inclusive yo llamo al alcalde para que podamos entregarle algún subsidio importante a estas a estas familias me parece que es el momento de ponerle la mano en el corazón se destruyeron por parte de un funcionario de la alcaldía varias familias y es importante también acompañarlas ahora de manera positiva a estas a estos niños y a estas familias que quedaron destruidas completamente ¿por qué la justicia actúa así para unos casos de pronto menos relevante llamémoslo así si hay cárcel sanción intramural y para esto ¿no? si estábamos hablando ahorita precisamente con un hermano de Jessica y uno a veces pregunta bueno ¿qué es lo que está pasando? pero uno también entiende al juez que faltaban elementos y en estos hechos pues no pudimos demostrar que él se iba a volar porque las personas que acompañaron que llegaron al sitio no las habíamos podido contactar yo personalmente acabé de llegar anoche de viaje estuve en el Congreso de la República y con algunos amigos tocando este tema a nivel nacional tocando otros temas para el departamento pero es doloroso que pase yo aspiré y hubiese aspirado precisamente que nos hubieran acompañado pero con esta decisión por parte de la justicia pero lamentablemente no se dio entonces estoy un poquito pues triste no obstante la familia entiende la lucha que estamos dando esto no es una lucha fácil litigarnos una lucha fácil normalmente uno que además y eso es un poquito que Dios